¡Eso no es suficiente! Esto es súper raro. Se actualizó. ¿Qué? ¡No! Puede. ¡Ser! ¿Puedes creerlo? Llegó a los 10.000 suscriptores. ¿Qué? ¡Wow! ¡Quiero la victoria! ¡O nada! ¡No puede ser posible! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Eso sí fue inesperado! ¡Wow! ¡En tu cara colectiva! A partir de ahora... ¡Que inicie la fiesta ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Atención! ¡Escuchen esto! ¡Esto va a sorprender a más de uno! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Qué bien lo que hiciste por el equipo! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Cantamos, bailamos, patinamos! ¡Juntos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hacemos un equipo imparable! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Les agradezco mucho! ¡Gracias! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Somos un gran equipo! ¡Gracias!